Sí, gracias, bienvenidos. Como bien dices, L'Oreal siempre preocupándose por la belleza, por el cuidado, por llevarle a las mujeres de nuestro país los mejores productos para que puedan siempre tener el pelo que ellas sueñan. Una de las cosas que destaca de esta compañía y de la marca del BIF específicamente es justamente el hecho de que la marca les presenta a las consumidoras una alternativa o un producto con una tecnología específica para cada tipo de cabello. Sabemos que las consumidoras tienen distintos tipos de cabello, son completamente distintas. Algunas tienen rizos, otras tienen pelo lacio, otras tienen el pelo teñido y el BIF justamente les presenta una tecnología para cada tipo. Ahora, ¿cuál es el producto que están lanzando el día de hoy? El día de hoy nos hemos reunido para el lanzamiento de la nueva gama del BIF Keralizo con tecnología de microkeratina y es justamente para atender las necesidades de las consumidoras que tienen el pelo lacio o las consumidoras que quieren tener el pelo lacio y que se hacen tratamientos justamente para lasearlo. Entonces, lo que hace el BIF en esta oportunidad es distinguir lo que ocurre, las necesidades de la consumidora que tiene el pelo lacio con esta variedad que es el Keralizo brillo y sedosidad. ¿Este producto tiene, además de la recarga de microkeratina que ayuda a perfeccionar las irregularidades del cabello, tiene un activo anti oleosidad que lo que hace es hidratarlo pero no lo deja pesado y es una de las cosas que las mujeres odian, detestan. Y la otra y el otro producto que forma también parte de la gama Keralizo es Keralizo nutrializante que lo que tiene es microkeratina nuevamente pero este nutre el cabello y además tiene un termoprotector que es justamente lo protege para los tratamientos con plancha, con secadora que las mujeres que desean ser láceas o que quieren bajarle el frizz y el volumen a su pelo se terminan haciendo. Entonces, para recuperar el pelo del daño que hace la temperatura es este producto. Bien, entonces las chicas que tienen el pelo láceo ahora tienen un producto especial para ellas que aparte la va a nutrir. Exactamente, exactamente. Les va a nutrir el cabello, lo hidrata, lo hidrata, realinea las fibras porque por más que las mujeres tienen el pelo láceo de manera natural algunas la fibra no siempre está alineadita, ¿no? Entonces ellas sienten que, bueno, podría estar mejor y a veces caen en la tentación de secarlo un poco, pasarle alguna planchita. Entonces lo hidrata, realinea la fibra y además no lo deja pesado. Le da brillo y sedosidad y no lo deja pesado. Ok, estos productos ya están a la venta. Ya están a la venta desde hace algunas semanas, dos semanas en cualquier cadena de supermercados, cadena de farmacias, incluso en las perfumerías.